Buenas tardes, como podemos observar en el mapa del tiempo, un frente frío se mueve sobre el Golfo de México antecedido por una andonada que afectará el territorio en horas de la noche, mientras que la banda frontal lo hará en la madrugada provocando un cambio en las condiciones del tiempo, por lo que el pronóstico del tiempo para la madrugada de la mañana es de temperaturas mínimas de 18 grados celsius hacia el interior y 19 grados celsius en zonas costeras, el cielo estará con predominio de nublado y altas probabilidades para la ocurrencia de lluvias, los vientos soplarán del norte y nordeste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, siendo superiores en rachas, en horas de la tarde las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 22 y 24 grados celsius, el cielo estará mayormente nublado con la ocurrencia de algunas lluvias, los vientos continuarán del norte y nordeste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, siendo superiores en rachas, la mar tendrá oleaje en la costa sur y poco oleaje en el recto litoral pinero, para los próximos tres días esta zona frontal se encontrará casi estacionaria sobre la mitad occidental generando alguna probabilidad de lluvias, posteriormente la imposición de una masa de aire seca y estable asociada a las altas presiones migratorias de origen continental provocará un descenso considerable las temperaturas extremas, principalmente las máximas con días invernales y madrugada fría, en cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 7 y 6 ante meridiano y se pondrá a las 5 y 55 pasado meridiano, la luna en fase nueva y las mareas altas ocurrirán a las 10 y 53 ante meridiano y la próxima a las 9 y 54 pasado meridiano, en resumen, días con condiciones invernales, hasta aquí esta información en cuanto a tiempo, buenas tardes y hasta un próximo encuentro.